Bueno, vamos a hacer cambio de aceite de un Kia Sportage 2020 que está para cambio de aceite El motor, el carro, tuvimos un largo recorrido Entonces hoy vamos a hacer cambio de aceite, vamos a cambiar el filtro de aire del motor Vamos a cambiar el filtro del aceite, el filtro del aceite también lo vamos a cambiar Y vamos a aspirarlo y vamos a lavar el carro y limpiar el motor con un trapo, ¿vale? Entonces, ¿qué requerimos para poder hacer el mantenimiento básico? Necesitamos el filtro de aire del motor Necesitamos el aceite 5W30 Necesitamos el filtro del aceite del motor Necesitamos, ah y también me olvide mencionar, vamos a cambiar las bandas traseras Y las pastillas, disculpen, las pastillas traseras y las delanteras ¿Listo? Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy Entonces, vamos a empezar con el cambio de aceite Lo que hicimos fue levantar el vehículo de ambas partes y pusimos torres por seguridad A este lado tiene gato Me asusté yo Y falta Republicans Sí Bueno, vamos a empezar con el día de arriba Hay que hacer mucho espero No. Muy importante ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí ya tenemos prácticamente vacío el cárter Lo ideal de un mantenimiento es que uno pudiera con ACPM Introducirlo por la parte de arriba Para poder evacuar la parte del asiento de aquí Porque es que nadie tiene en cuenta que aquí hay un residuo, un hollín Y ese hollín por lo general para poder desplazarlo hay que utilizar ACPM Por lo menos unos dos galones de ACPM Para poder limpiar el motor correctamente Pero bueno, hoy no tengo la ACPM Vamos a hacer solamente cambio de aceite común y corriente Y vamos a cambiar el filtro de aceite que está aquí en este lugar Pero la idea es que ustedes entiendan Que el aceite lo pueden cambiar ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!